¿Dictar a los presos independentistas? Soy partidario de la justicia, de lo que determine la justicia, de lo que determine el Estado de Derecho, que tiene unos procedimientos muy reglados. Y las personas que están cumpliendo una pena y dictada por un tribunal no tienen que tener ningún privilegio. Y ni amnistía ni nada de eso. Lo repito para que quede claro. Ni amnistía ni nada de eso. ¿El referéndum es algo a negociar con Puigdemont? No, de ninguna manera. Buenas noches España y bienvenidos al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ahí tenemos al señor Illa, que dicen que van a ganar las elecciones a la Generalidad. Pero ojo, que es que el señor Illa está salpicado por la compra de mascarillas con sobreprecio, por la compra de mascarillas Face, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé cómo este señor se va a presentar cuando el escándalo le puede estallar directamente. Porque tiene Sánchez, como ya saben, medio gobierno metido en este caso de corrupción, el caso Collo. Pero hoy tenemos que hablar de la amnistía más que nunca. Atención, que por primera vez en la historia de nuestra democracia va a haber un conflicto de competencias abierto entre los golpistas del Congreso y los constitucionalistas del Senado entre un Congreso podrido directamente dando un golpe de Estado con una mayoría absoluta donde están los mayores enemigos de España y un Senado que está defendiendo la Constitución. Atención, que el informe de ayer de los letrados era un informe que hablaba abiertamente de que se estaba haciendo una reforma constitucional por la puerta de atrás. Y ese informe de los letrados decía algo, amigos, que no tenía mucho sentido. Que era imperativo legal tramitarlo. Claro, ese informe de los letrados estaba en contra, y luego lo veremos, de lo que dice el reglamento de la Cámara, que dice que la Mesa puede tramitar o no tramitar los escritos según cumplan su legalidad. Pero, ojo, que han tomado la del medio. Una medida mediana. Es decir, hacer un escrito al Congreso de los Diputados, que lo tomarían 25 o 25 diputados, ese escrito se pasaría al Congreso, el Pleno del Senado se reuniría y harían un requerimiento al Congreso para directamente que anulasen esa ley, porque está en fraude de ley, abiertamente, y el Congreso diría si lo hace o no lo hace. Si no lo hace, pues este escrito, o sea, esta reclamación, iría al Tribunal Constitucional con el señor Pompido, que lógicamente todos saben ustedes que es un sicario. Pero, por primera vez, va a haber un conflicto institucional. Se va a plantar el Senado ante el Congreso, aunque, en mi opinión, lo que tenían que haber hecho directamente es no tramitar la ley, porque tienen esa prerrogativa. Pero, bueno, han tomado una postura mediana que veremos a dónde nos lleva. Decía vos, estaba Pepa Millán, abiertamente pidiendo al Partido Popular que hiciera ese conflicto institucional. Vamos a escucharla, porque, al final, el Partido Popular hoy ha dado el campanazo y se va a enfrentar a cara de perros a Sánchez en el Senado. Escúchenla. Los letrados del Senado ya han emitido un informe durísimo, extenso, donde se advierte de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Dice el informe, textualmente, debe concluirse que la iniciativa que se recibe en este momento en el Senado para su tramitación como proposición de ley orgánica es, en realidad, una reforma constitucional encubierta o un fraude constitucional o un producto normativo imposible. Es decir, los letrados del Senado en su informe vienen a dar la razón a Vox. Vienen a dar la razón a lo que llevamos denunciando meses y por lo que se nos ha ridiculizado o se nos ha tachado con todos los calificativos posibles. Y es que no hay ninguna forma legal de dar un golpe de Estado. No hay ninguna forma legal de pisotear la Constitución y aquí el único deber constitucional es el de defender el Estado de Derecho y el orden constitucional. No se puede abordar esta situación desde la normalidad porque no es normal esta situación. Hay momentos para la prudencia y hay momentos para la audacia. ¿Y el PP tiene que ser valiente? Pues amigos, Pepa Millán decía que el PP tiene que ser valiente y es verdad. Pedíamos, se pedía más, se pedía directamente que no se tramitara la ley porque es abiertamente un fraude de ley. Es una ley que va contra el Estado de Derecho pero los letrados del Senado han aconsejado hacer este trámite, preparar un conflicto institucional con esos diputados. Y hoy, en el Pleno del Senado, pues cuando estaba Bolaños ahí diciendo sus gansadas, las gansadas de Bolaños, amigos, que son históricas, pues ha llegado el PP y ha dado un campanazo. Directamente se prepara ese enfrentamiento total para que el golpe de Estado no pase del Senado. Escúchenlo. La portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, ha anunciado este martes que su formación elevará a la mesa de la Cámara Alta en la que tienen mayoría absoluta un escrito en el que plantea un conflicto entre órganos constitucionales al Congreso por la proposición de ley de amnistía. Quiero anunciar que el Grupo Popular va a proponer que esta Cámara, en defensa de sus atribuciones constitucionales, inste formalmente al Congreso de los Diputados a retirar la ley de amnistía por tratarse de una reforma encubierta de la Constitución. Así lo ha adelantado Alicia García en su intervención durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Senado después de que el informe de los letrados del Senado hablará del planteamiento de un conflicto entre órganos constitucionales como una de las posibles vías para paralizar la tramitación de la proposición de ley de amnistía. En cualquier caso, fuentes populares precisan que el primer paso para plantear este conflicto de competencias con la Cámara Baja será llevarlo al Pleno del Senado para requerir formalmente al Congreso de los Diputados la retirada de la proposición de ley de amnistía. Desde entonces estas mismas fuentes explican que el Congreso tendrá un plazo máximo de respuesta de 30 días y si no lo hace o su respuesta es negativa el siguiente paso sería llevar al Tribunal Constitucional el conflicto de competencia. Pues un conflicto, amigos, que se ha iniciado es cierto que lo vamos a repetir es una actuación valiente por lo que parecía que se iba a tramitar la ley en el Senado pues como si nada porque todos los medios de comunicación de la derecha hablaban de que los letrados del Senado habían dicho que es anticonstitucional la ley que la ley es una aberración que es un fraude de ley que es un golpe de Estado pero que da imperativo legal tramitarlo cosa que es falso porque eso va en contra de las competencias de la Mesa del Senado que dice abiertamente que ellos dirán lo que se tramita y no se tramita o sea todos estos periodistas de tres al cuarto que siguen directrices de un partido político que decían no, no que hay que tramitarlo sí o sí no, eso no lo dice la ley y luego si quieren le leemos la ley a todos ustedes ahora la postura que ha tomado ahora el Partido Popular con este conflicto de competencias me parece muy adecuada es otra opción yo iría a una de máximos pero es otra opción que me parece muy adecuada y es un golpe también a Pedro Sánchez mientras tanto sigue el conflicto con Begoña Gómez a Europa siguen saliendo informaciones amigos del dinero que dio a Europa al Africa Center el dinero que recibía Begoña cuando presidía como ese dinero luego se convertía por arte de Birlo Birloque en grandes favores del gobierno de España y aquí ya empiezan a haber amigos muchos elementos y ojo que se prepara una gran querella contra Begoña Gómez que tiene a Sánchez contra las cuerdas porque Sánchez ya está harto amigos Sánchez Sánchez ha dejado hacer y deshacer a Begoña hasta tal punto que se metía en decisiones del Consejo de Ministros atención a esta noticia Begoña Gómez según algunas informaciones de miembros del Consejo de Ministros se metía en las cuestiones del gobierno y le ha dejado de hacer tanto a tal punto que presuntamente ha creado una agencia económica de la cual pues utilizaba su relación con el presidente del gobierno para hacer de lobby presuntamente y esto lógicamente tiene un nombre y un apellido tráfico de influencias y otro para Pedro Sánchez cohecho esa es la realidad y ojo que Begoña Gómez está creando tal problema Sánchez que el Partido Socialista ha hecho una campaña amigos una campaña brutal contra Ayuso contra el novio y lo que quiere el Partido Socialista es directamente parar su sol de la corrupción con un grano de arena de lo que está pasando con el novio Ayuso y no lo van a conseguir vamos a escuchar al Partido Popular diciendo que preparan acciones legales en el Senado contra Ayuso contra Begoña Gómez y contra Air Europa escúchalo Presidenta es falso que sean públicos también son restringidos o no deberían conocerse los de la agencia tributaria y ustedes no han tenido ningún problema en hacerlos públicos esa es la diferencia mire son el origen de la trama señora vicepresidenta ahí se conocieron Coldo el del Ferrari Ábalos y usted que rápidamente acudió a pagar esas subvenciones pero si hay algo que caracteriza a estos dos expedientes es lo siguiente concretamente al de Air Europa no hay precedentes en la historia de la democracia cuando se le pregunta al presidente del gobierno como fue el otro día sobre esta cuestión se ríe se ríe estrepitosamente es el primer caso de corrupción en este país que se produce cuando había cientos de miles de muertos y el presidente se ríe por eso pasará a la historia y la segunda cuestión que en todo el eje en todo el centro del huracán señora vicepresidenta estaba la mujer del presidente la señora Begoña Gómez ¿qué hacía la señora Begoña Gómez negociando? Pues ahí lo tenemos ¿qué hacía la señora Begoña Gómez reuniéndose con Europa trayendo para aquí trayendo para allá? la verdad que Begoña Gómez luego lo veremos amigos creo que está en una situación muy delicada y Sánchez está como loco dando gritos en Moncloa dicen que cuando se enfada rompe hasta las paredes o da puñetazos de las paredes es que así es el sátrapa amigo cuando se enfada los gritos que da y la relación entre Begoña y Sánchez es una relación ahora mismo muy complicada porque ya era una relación complicada antes de que llegara a ser presidente de gobierno pero ojo que es que esto le afecta de lleno a él ya a ella y como siempre les digo amigos hoy tenemos un programa muy especial que no se pueden perder con nosotros vamos a tener a los mejores con nosotros vamos a tener a Antonio Muro también estará Sid Tiberman al que se le unirá el señor Juan Requena Boñalicia Rubio también estará en el programa de hoy ahí sí tenemos ahora sí Antonio Muro el señor Sergi Fidalgo que recibió ese premio la semana pasada también tendremos al señor al doctor Juan Jara y a don Luis Lozada que estará con todos nosotros recordarles dónde nos podemos ver dónde nos pueden ver TTT de Madrid de Guadalajara de Galicia de Aragón de Valencia comunidad autónoma de Murcia Sevilla también comunidad de Islas Canarias nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móviles en televisores inteligentes también en tablets si uno tiene un televisor inteligente comprese un Fight TV Stick compatible con Google Amazon o Xiaomi y ahí se pueden bajar todas las aplicaciones de la cadena y vernos en directo en alta definición también nos pueden seguir a través de Roku y como ya lo saben ustedes desde el 1 de marzo pueden seguir nuestros programas en Hispana América a través de nuestra televisión hermana TV Libertad y ya el distrito ha desembarcado en el gran continente americano desde los Estados Unidos hasta La Pampa en TV Libertad en la cablera de moda y recordarles que nos pueden mandar sus mensajes al teléfono que sale en pantalla al teléfono que sale en pantalla al 669-728-673 y como siempre en redes sociales síganos en Facebook Twitter y Youtube y como siempre a nuestra querida Mari Carmen un fuerte abrazo felicidades hoy a todos los José a todas las Josefas felicidades a todos los papás felicidades a todos los valencianos que hoy es su día grande y desde aquí saben que tenemos una relación muy especial con Valencia esa tierra de las flores del amor y de la paz y vamos a empezar amigos porque tenemos un histórico conflicto nunca había pasado en la historia de la democracia aquí lo habíamos hablado por activa por pasiva el Senado podría permitir que una ley que es abiertamente anticonstitucional fuera tramitada a costa directamente de destruir el Estado de Derecho esa es la pregunta del millón porque se supone que son órganos constitucionales que tienen que fiscalizarse los unos a los otros la pregunta que también nos hacíamos era si el Senado tenía que tramitar la ley en mi opinión no tendría que tramitarla era una de sus competencias podía tramitarla o no tramitarla el caso que ha tomado el Senado una postura intermedia se trata de un procedimiento dirigido a suspender la tramitación de la amnistía mediante un recurso en el Tribunal Constitucional y esto amigos se va a hacer basándose en los informes de los letrados del Senado y que han estudiado las posibles vías para suspender la ley de amnistía los letrados del Senado no han hecho un hórdago como tenían que hacer porque bueno hay un poco blanditos pero han buscado una salida honrada para por lo menos que haya ese enfrentamiento institucional y que es lo que han dicho pues lógicamente que el Senado pedirá formalmente al Congreso retirar la ley ¿y cuál es esa tramitación amigos? se lo vamos a explicar el procedimiento es el siguiente según la ley orgánica del Tribunal Constitucional pues se presentará un conflicto por un grupo de 25 senadores y este escrito que presente tendrá que estar lógicamente motivado todo esto según el artículo 188 del reglamento posteriormente tiene que haber un acuerdo del Pleno del Senado que planteará ese conflicto al Congreso y le requerirá al Congreso para que derogue su decisión en un plazo de 30 días ¿cuál sería ese plazo que tiene el Senado para lanzar ese escrito y que el Congreso derogue? pues imagínense si la ley de la amnistía ha entrado en el Senado el día 15 de marzo el Senado pues tendría hasta el 15 de abril para lanzarle ese escrito al Congreso el Congreso pues tendría un mes para ratificar esa ley o poder directamente para derogarla si no si la ratifica pues directamente después de transcurrido esos 30 días pues habría un plazo abierto para plantear el conflicto en el Tribunal Constitucional ese conflicto que se plantea el Tribunal Constitucional no paralizaría atención es que esto es muy importante porque a lo mejor nos estamos haciendo trampas en el solitario no paralizaría la tramitación en el Senado salvo que el Senado pidiera que se parara esa tramitación en el Senado ahora ¿dónde llegaría todo esto? pues donde la bruja donde el brujo cándido pumpido o sea sería el Tribunal Constitucional el que solucionaría este conflicto institucional o sea que sería el secretario el comisario político de Pedro Sánchez quien tendría que solucionarlo es verdad que es la primera vez que se plantea este conflicto pero también es verdad que parece un poco como hizo Poncio Pilatos vamos a hacerlo para parecer que hacemos y al final no hacemos nada porque si todo es llegar al señor pumpido es verdad que hay que forzarle hay que probarle a ver por dónde va el señor pumpido pero lógicamente habría otras opciones de hecho la otra opción era suspensión vía recurso de amparo ante el máximo tribunal garante de la Constitución y en mi opinión sería directamente no haber tramitado la ley y de ser vuelta al Congreso hasta que lo plantearan como una reforma constitucional en vez de como una ley orgánica eso es el planteamiento esos son los tres planteamientos ¿cuál hubiera sido más contundente? pues en mi opinión según la mesa del Senado tiene competencias para tramitar o no tramitar esa ley lo que no puede decir el informe de los letrados del Congreso del Senado es que es imperativo legal que la mesa tramite la ley hoy precisamente los miembros de la mesa del Senado del Partido Socialista han votado en contra de tramitar la ley luego le enseñaremos la noticia entonces ¿qué película nos quieren contar? y la verdad amigos que bueno me parece una buena opción es un golpe de publicitario muy grande pero va a ser efectivo va a ser efectivo porque en estos momentos de la película no nos tenemos que coger con papel de fumar creo que en este momento de la película tenemos que ir a por todas y si nunca se han hecho las cosas es verdad que esta la primera vez que se hace pero se podrían haber hecho otro tipo de cosas como no admitir la tramite y conflicto total conflicto total ahora ya veremos cómo se tramita esto ya veremos lo que dice el Tribunal Constitucional que va a ser muy grave porque ojo la ley que supuestamente redactó el señor Pumpido la ley de amnistía no tiene nada que ver con la actual ley y también veremos amigos que la ley de amnistía que viene del Congreso tiene un fraude de ley total en el informe del letrado mayor del Congreso el cual hizo un informe jurídico sobre la base de una ley que no tiene nada que ver con la actual por lo tanto veremos hasta qué punto el señor Pumpido es una persona ruín o directamente es un jurista que está al servicio de España lo veremos y recuerden amigos que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados pues amigos vamos a continuar y vamos a sobre todo vamos a hablar de este tema porque creo que es un punto y aparte de reflexión el que tenemos delante de todos parecía que el Partido Popular se iba a rendir pero parece que va a presentar guerra en el Senado la noticia dice los letrados del Senado constatan la perversión de la amnistía dice es inconstitucional pero hay que tramitarla fíjense esta noticia que dice el debate y fíjense la siguiente noticia que dice o que diario fíjense la diferencia los letrados del Senado ven la amnistía inconstitucional y piden plantear un conflicto con el Congreso lo ven pero en las dos hay un punto de maldad ¿cuál es? oiga la mesa del Congreso podría haber decidido no tramitar la ley porque no tiene que tramitar la ley por imperativo legal no lo pone en ningún lado y es competencia de la mesa del Congreso tramitarla o no y le voy a poner un ejemplo mire la siguiente noticia dice el PSOE en la mesa del Senado ahí lo pone admitir a trámite directamente rechaza admitir a trámite la ley de amnistía de Sánchez no es señores del letrado del Senado por imperativo legal que la mesa tenga que tramitarlo o no de hecho hoy mismo los miembros del PSOE en la mesa del Senado han rechazado admitir a trámite porque no querían que el informe de los senadores perdón de los letrados del Senado fuera metido como conjunto de la tramitación sino como un documento anexo tenemos al otro lado de Sky a don Antonio Muro buenas noches don Antonio ¿cómo está usted? Hola muy buenas noches aquí sobreviviendo un día más a la maquinaria de tributaración de la democracia que dirige Pedro Sánchez señor Muro lógicamente es muy importante lo que ha hecho el Partido Popular hoy vamos a hacer un conflicto constitucional eso es pero había también otra opción que era no tramitar la ley como indica el reglamento de la mesa del Senado vamos a realizar algunas puntualizaciones Jesús Ángel efectivamente debo decir que nosotros aquí en este programa ya hace unas semanas tú y yo planteábamos esa necesidad de ir al conflicto institucional no percibíamos legalmente cómo se podía hacer al final ha sido en segundo lugar es cierto que existía la posibilidad de recurrir a un defecto de procedimiento es decir en la mano del Senado después de recibir el informe de los letrados que hablan de una perversión del mecanismo y que se le estaban restando competencias para decidir sobre las reformas constitucionales al Senado existía por lo tanto una cuestión de procedimiento que podía haber utilizado la mesa del Senado para inhabilitar o para no dar trámite a la ley del Senado es cierto es decir que eso se ha eludido y que se debe decir abiertamente a cada cual lo suyo que ha sido Vox el que dijo que o bien a través de declarar la ley constitucional abiertamente o bien por una cuestión de procedimiento se podía hacer y así lo ha reconocido el informe de los letrados del Senado pero dicho lo cual yo creo que es una buena solución y me voy a explicar lo primero que hay que decir es que el informe de los letrados del Senado habla abiertamente de fraude habla de nulidad en algunos procedimientos como el de volver otra vez a estudiar la ley cuando ya había sido rechazada en el pleno del Congreso y que por lo tanto es abiertamente inconstitucional es cierto a partir de ahí hay que aclarar a nuestros espectadores que estos letrados del Senado son los mismos letrados del Senado que ha habido en legislaturas anteriores cuando controlaba el Senado el Partido Socialista no como en el caso del Congreso que son letrados ad hoc que puso el Partido Socialista precisamente para en 24 o 48 horas hacer un informe que le sirviera sobre un proyecto de amnistía como tú bien decías que nada tiene que ver con el resultado final dicho lo cual es una buena noticia porque se van dilatando los tiempos es decir en este formato de conflicto institucional entre el que voy y vengo voy al Constitucional y no vengo responde el Congreso casi nos podríamos ir estirando los plazos a cuatro meses es decir superado con mucho las elecciones catalanas y todo el proceso que pudiera plantear Puigdemont bueno de por sí es una buena noticia porque de cara a Europa se está demostrando que existe un enfrentamiento abierto la segunda razón por la cual quizás sea una buena solución esta es porque se le hurta al Congreso y a sus letrados la posibilidad de maniobrar para dar vía libre en 20 días o cerca de un mes a la ley abiertamente y situarla en el BOE con lo cual hubiera sido posiblemente más difícil después reconducir toda la situación le voy a hacer una disculpe le voy a hacer una pregunta esto se remite al Congreso son los letrados del Congreso los que o cuál sería el procedimiento en el Congreso para decir va hacia adelante o directamente quitamos esta ley es una decisión de los letrados del Congreso de la mesa del Congreso o es del mismo pleno del Congreso lo tiene que aceptar el pleno de la Cámara es decir es una decisión que una vez examinado lo que envía el Senado pasa al pleno de la Cámara que tiene que decidir si se retracta de lo que ya ha puesto y había algún informe previo de los letrados del Congreso eso es en función de lo que pretenda la mesa del Congreso pero es bastante fácil suponer que va a intentar contrarrestar el informe de los letrados del Senado con sus propios letrados con lo cual una vez que llegara y entrara en el Congreso de los Diputados este recurso o esta iniciativa del Senado pues es posiblemente que pidiera una validación por sus propios letrados en este juego que se están teniendo entre sus letrados ad hoc que están nombrados para eso en definitiva y los letrados del Senado que están haciendo un aposicionamiento jurídico y que vienen haciéndolo desde hace muchos años sin que nadie haya puesto nunca en tela de juicio su capacidad otra cosa hay que decir Jesús Ángel es que tampoco es este el único mecanismo es decir paralelamente a este recurso que podría derivar es decir no hay conflicto institucional hasta que una vez que el Partido Socialista y a través del Pleno le quitara la razón o le denegara la posibilidad de retractarse de la ley entonces sí el Senado volvería a retomar el problema y ahí la mesa del Senado ya sería la encargada de elevar el conflicto al Tribunal Constitucional y a partir de ese momento sí hablaríamos de un conflicto institucional en donde el Tribunal Constitucional pues tendría que maniobrar escuchando a unos escuchando a otros pidiendo la información esperemos que de una forma más seria que el conflicto que la comisión esta de de intereses cruzados que acaba de evaluar a Pedro Sánchez pero ahí ya nos podríamos ir una vez entre que escucha uno escucha otro a otros dos meses quiere decir que se podría llevar este conflicto puede llevar bastante más lejos que la propia tramitación del Senado paralelamente por eso decía que no es el único los propios letrados del Senado dan otras vías quiere decir y que no son incompatibles por ejemplo la petición de suspensión cautelar inmediata al Tribunal Constitucional por considerar que existe un grave deterioro de las funciones del Senado bueno ahí tiene que decidir evidentemente ya podría ser un posicionamiento del Tribunal Constitucional y otro de los recursos que puede utilizar según los letrados del Senado la mesa y por lo tanto el Partido Popular es un recurso de amparo es decir todo esto lo puede ir haciendo mientras se va haciendo la tramitación y este recurso de amparo también podría ir acompañado aunque no no paraliza la ley pero también podría ir acompañado de una petición de una petición de suspensión inmediata yo creo que le va a poner toda esta situación tú lo decías antes en un brete muy importante de ahí que creo que a la larga puede ser bueno este planteamiento a Cándido Gómez Pompido Cándido Gómez Pompido es un señor que evidentemente está puesto ahí por González pero no es un lacayo de González en la medida en que el letrado mayor que no tiene un currículo ni la han puesto ahí Cándido Gómez Pompido tiene un posicionamiento ante la historia y él está viendo cómo el fiscal general se está quemando al servicio de Pedro Sánchez cómo el partido se está abrazando con las casos de corrupción y está viendo que el posicionamiento de Europa a través de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa está tomando una postura muy clara en contra de la ley de amnistía y esta ley de amnistía tampoco es la que supuestamente él ayudó a confeccionar con lo cual cuando le llegue a él ojo porque lo mismo Cándido Gómez Fundido no está dispuesto a jugarse lo poco o mucho que le quede de prestigio avalando una ley que llega absolutamente arrastrada como unos zorros por Europa por el Congreso o por el Senado pues don Antonio Muro la verdad que hay que darle gracias por su explicación porque ha dado muchísima luz a esto y ya veremos ya veremos cómo se va desarrollando un fuerte abrazo como siempre por estar aquí con nosotros muchas gracias a vosotros y amigos esto se calienta se calienta por momentos y se calienta por una sencilla razón porque claro seguramente que a devolver la ley el Senado es decir oiga esta ley anúlenla o continúen con ella tendrá que haber otro informe pedirá a la mesa del Congreso otro informe al letrado mayor del Congreso y claro el letrado mayor del Congreso en su momento hizo un informe que todavía no hemos visto su firma digital y supuestamente se ha tramitado de forma fraudulenta y que utilizó la mesa del Congreso para tramitar esa ley hizo un informe sobre otra ley de amnistía no sobre esta a ver si se tiene que pingar el letrado mayor del Congreso amigos y le cogemos le cogemos cometiendo ese delito de prevaricación pero antes vamos a presentar a nuestro querido doctor señor Jara buenas noches doctor ¿cómo está usted? con Jesús buenas noches digo que esto se calienta por momentos es verdad yo hubiera sido más contundente no lo hubiera tramitado y punto es verdad que al final el resultado de sí mismo es el conflicto de instituciones del Estado sería un conflicto o sea lo hubiera hecho de otra forma pero también me parece muy correcto vemos que por primera vez el Partido Popular está dispuesto a llegar hasta el final contra Sánchez y contra la ley de amnistía y ha atacado con todo desde el Senado ojo con todo esto es una guerra abierta ya contra Sánchez cree que Sánchez no va a poder aguantar todos los frentes que se le están poniendo a pesar de que trata de tapar el sol con un dedo con el tema del caso Ayuso que ya es de chiste o sea eso es un caso de los miles que hay que no afecta digamos a la Comunidad de Madrid ni es político ni nada por el estilo bueno a su pregunta don Jesús Sánchez lo aguanta todo porque tiene pues miles de personas trabajando a sus órdenes y él con poner la cara de póker y con la cara dura que le acostumbra pues es capaz de aguantar esto y mucho más lo que no sería capaz de aguantar es pues una imputación una investigación de su mujer o que la UCO entrase en Moncloa buscando archivos documentación que puede pasar en cualquier momento a tenor de lo que cada día vamos viendo pero esto sí porque además nosotros por devoción o por profesión estamos muy bien informados de forma habitual pero el grueso de la población española está muy ocupada intentando pagar las nóminas o abrir el cierre de su negocio cada día o sacar adelante a su familia o en fin sacar sus obligaciones fiscales adelante de la mejor manera posible de modo que el pueblo español sigue en su vida en su rutina y me temo que a muchas personas este asunto le cae demasiado lejos ya están los políticos con lo de siempre y tal desgraciadamente porque es muy lamentable porque entre otras cosas no nos estamos jugando un político A, B o C sino nos estamos jugando nuestro propio modo de vida y esa es la cuestión de base pues amigos vamos a continuar porque atención lo que dice el Partido Socialista que ve atención que ve contradicciones en el informe de los letrados del Senado o sea el señor Espada que es un ignorante funcional de temas jurídicos dice que ve contradicciones ¿de qué Espada? ¿de qué? ves tus contradicciones o sea ustedes que están dando un golpe de Estado ven contradicciones cuando le vienen unos letrados unos expertos jurídicos de carrera y hacen un informe de la aberración de ley que han hecho ustedes que han traído a este Congreso y ves contradicciones las contradicciones son las vuestras vamos a escucharle a Espadín escúchenlo está claramente en desacuerdo con que se quiera forzar un acuerdo de la mesa del Senado para calificar admitir o no a trámite la tramitación de la proposición de ley sobre amnistía en primer lugar porque como indica la propia Secretaria General en su informe el artículo 90 de la Constitución plantea la tramitación automática de proyectos de ley o proposiciones de ley de estas características sin que quepa lugar a poder calificar o no admitir o no a trámite esta iniciativa por tanto creemos que hay un vicio de fondo en lo que se va a debatir en la mesa del Senado porque sencillamente no cabe como la propia Secretaria General dice en su informe no cabe rechazar la admisión a trámite de esta proposición y si así es y lo dice y lo expresa y lo fundamenta la Secretaria General del Senado diciendo que no es posible rechazar la admisión a trámite para que se califica o se admite a trámite así sencillamente como ella dice insisto es automática su tramitación y por tanto solo procedería en la mesa que se va a celebrar a continuación poner plazos indicar la comisión señor Jara o sea si va por imperativo de legal que es lo que viene del Congreso tiene que tramitarlo el Senado para que está la mesa del Senado que tiene como competencias admitir o no admitir escritos o sea es que es una contradicción tras otra es verdad que los letrados del Senado le hablaban que era imperativo legal que creo que también es una contradicción con el reglamento del Senado que dice que la mesa puede admitir o no si puede admitir o no no es un imperativo legal porque si no la mesa diría tiene que admitir todos los escritos al trámite el Parlamento Español es bicameral y son cámaras autónomas que vamos escuchando decir décadas que las autonomías no sirven para nada o que el Senado no sirve para nada y entonces es el momento de reivindicar que el diseño constitucional autonómico pues evidentemente está a la vista de todos tiene enormes lagunas sobre todo desde la traición en la que se han instalado algunos partidos políticos que han usurpado abusado las instituciones regionales de la manera en la que la seguimos viendo todos los días pero que gracias pues a la Comunidad de Madrid a la Junta de Andalucía ahora últimamente a la Generalidad Valenciana o a la Junta de Castilla y León pues ahí hay un frente de decisión que ha impedido que este gobierno haga lo que le dé la gana con los españoles y ahora nos vemos un poco abocados a pensar que el Senado si tiene un papel fundamental en este momento para defender nuestra democracia no ha tenido la Cámara Alta una oportunidad tan importante tan crucial tan trascendental como la que estamos viendo estos días de defender nuestra democracia pero le voy a decir más es que está el señor Espadas diciendo que tienen que admitir la tramite sí o no cuando hoy los miembros de la mesa del Senado del Partido Socialista han votado en contra a la tramitación de la ley de amnistía con ese informe precisamente de los letrados del Congreso es que ellos sí que son una contradicción en sí mismos yo creo vamos considero que algunos socialistas van a coger las de Villadiego es decir para empezar a tomar un poco posiciones contra la pared porque ven debilitarse al Partido Socialista Obrero ¿Cuánto tiempo le da a usted a Pedro Sánchez? En la situación que estamos viendo con la rebelión con el choque institucional del Senado y del Congreso con la corrupción que está salpicando a todo su gobierno está salpicando a él y a su mujer con las elecciones en Cataluña las elecciones en las las congadas que va a ser un auténtico laberinto todo esto las elecciones europeas sin presupuestos por cierto sin cumplir lo que dice la ley que tiene que presentar presupuestos con todo ese cúmulo de cosas por mucho que intente llevarnos a una dictadura se le ve la debilidad del gobierno de hecho se le oye a Sánchez cada día gritar más fuerte en Moncloa hasta tal punto que casi le rompe el tímpano a Yolanda Díaz bueno yo veo considero que que hombre o sea de alguna manera el presidente del consejo de ministros tiene en Oscar Puente a su espejo es como la deformidad de sí mismo ¿no? este va de guapito estilizado en realidad es un orangután sin escrúpulos ¿no? y Oscar Puente es su alter ego es igual ¿no? es igual de Zafio igual de Mezquino y yo o sea en fin opinar es gratis pero estamos para eso ¿no? yo creo que el gobierno está muy tocado en cuanto algún alfiler de todos los que están rodando alrededor de alguna aguja llegue un poco más cerca de la segunda dama que es Begoña Gómez yo estoy seguro de que el gobierno va a entrar en debacle y vamos a ver cómo Juan Espadas se le está poniendo cara de Merocotón Pocho porque además la Marisú Montero pues parece que va buscando buscando Andalucía precisamente al calor de esta quema que va a sufrir este gobierno en breve pues vamos a continuar amigos porque es verdad o sea el monstruo de Frankenstein amigos Sánchez es un monstruo ha hecho un gobierno Frankenstein todo su cuerpo está cosido remendado de forma con hilo y esos hilos están a punto de romperse por lo tanto cerebro pues la verdad que solo para hacer el mal no para hacer el bien pues a lo mejor se le caerá un órgano a este gobierno y se irá todo al traste mientras tanto hay una denuncia contra el PSOE Esquerra Junts por la ley de amnistía vamos a escuchar el siguiente vídeo Soy José María Fernández Abril soy abogado de la Fundación Española de Abogados Cristianos desde la Fundación y creo que desde toda España hemos podido asistir últimamente a un asalto por parte del gobierno a la independencia judicial y hemos creído importante poner nuestro granito de arena para ayudar a la unidad de España y para ayudar al bien común en este sentido vamos a interponer una querella por un delito del 508 del código penal un delito que protege la independencia judicial es un delito que protege la usurpación por parte de los poderes públicos de las competencias jurisdiccionales y de forma alternativa vamos a interponer también querella por un delito de tráfico de influencias en principio las personas contra las que dirigimos la querella son los partidos políticos que firmaron los acuerdos que llevaron a efecto la ley de amnistía y había que elegir a una figura a una autoridad pública que fuera la que en un momento determinado consumara el tipo hemos pensado en Pachi López porque fue el portavoz del partido socialista que llevó a la mesa del congreso la propuesta de ley Pachi López está aforado es un procedimiento que tiene aforados y no aforados por lo tanto habría un problema de competencia lo que se hace en estos casos es cuando hay un procedimiento con aforados y no aforados la competencia es la ordinaria para hacer las diligencias de investigación previas en este caso en concreto hemos venido a la audiencia nacional porque es un delito cometido en el extranjero en Bruselas por parte de españoles si del devenir de los acontecimientos de la instrucción se viera que el imputado es finalmente Pachi López pues acabaría subiendo al tribunal supremo a la sala segunda que a la sala de lo penal y sería el propio tribunal supremo el que tendría que pedir un suplicatorio al congreso de los diputados para poder encausarle Pues amigos aquí esto no para la sociedad civil está preparando querellas se prepara una gran querella luego lo veremos contra Begoña Gómez se prepara un conflicto de intereses lo cierto es que por primera vez en muchos años señor Jara vemos que si hay una actuación contundente con Sánchez es verdad que ha habido veces que hemos dicho que oposición más débil que oposición más flaca pero entre lo que está haciendo la sociedad civil y lo que estamos viendo ahora de los grupos políticos de la oposición vemos que Sánchez no esperaba esta confrontación ¿no? Hay una respuesta positiva yo creo que poquito a poco va calando la idea de que realmente estamos con una amenaza muy seria de perder la democracia para convertirnos en una dictadura bananera al estilo venezolano y yo sinceramente creo que iniciativas de la sociedad civil en todo su gestamento del colegio de médicos de abogados de la asociación de abogados cristianos de la asociación profesional de la magistratura de la asociación de fiscales para la democracia desde muchísimas instituciones cabe hacerlo pero es que debemos hacerlo porque nadie va a hacer lo que nosotros no hagamos desde nuestro metro cuadrado desde nuestra institución desde nuestra pequeña atalaya desde nuestra responsabilidad personal ciudadana las democracias más avanzadas de nuestro entorno sin duda son aquellas en las que el ciudadano se siente interpelado cada día cada por supuesto cada legislatura pero cada año con cada presupuesto hacer lo mejor posible para dejar un mundo mejor a los que vienen detrás yo creo que es muy interesante que tanto políticos como no estén dando la cara y dando pues la altura moral que la situación requiere pues atención amigos que es que el gobierno de Sánchez está cometiendo otra ilegalidad es que esto es como como la oca tiro porque me toca dice el informe fantasma de la abogacía se vuelve contra el gobierno por su negativa a presentar los presupuestos una dos tres cuatro y hasta cinco veces recuerda la abogacía del estado la obligación constitucional para el gobierno de presentar un proyecto de presupuestos generales del estado lo hace en el reciente informe que esgrimió la semana pasada el ministerio de hacienda para desbloquear los objetivos de estabilidad tras ser tumbados por segunda ocasión consecutiva por el partido popular en el senado el texto elaborado a petición de María Jesús Montero habilita al ejecutivo a sacar adelante un proyecto de presupuestos aunque dichos objetivos sean rechazados por ambas cámaras uno de los argumentos es que presentar los presupuestos generales del estado es un mandato impuesto directamente por la constitución de tal calado que su presentación no puede ser obviada por eventualidades como el mencionado rechazo por parte del senado el informe fechado el pasado 11 de diciembre permaneció sin ver la luz hasta la semana pasada de ahí que el partido popular muy crítico con la ministra de hacienda por sacar adelante las cuentas pese al rechazo del senado llegar a dudar de su existencia y lo calificar incluso de informe fantasma los populares anunciaron incluso que estudiarán acciones jurídicas ante el intento del gobierno de Sánchez de sortear la competencia del senado para vetar los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública pues ahí la tenemos amigos es que esta gente son las leyes para ellos señor Jara son un obstáculo salvable ellos son como los que saltan los 40 metros vaya van saltando las leyes y no las cumplen para nada y ahora con los presupuestos lo vemos estos presupuestos que mucha gente dice no se prorroga no no la verdad que gobernar sin presupuestos es prácticamente no gobernar como decía el propio señor Sánchez nadie mejor que el propio Sánchez se hace oposición a sí mismo porque para cada una de sus encrucijadas iba a decir una palabra poco adecuada para la tele pero para cada una de sus cagadas tiene un argumento dicho cuatro años antes que lo pone absolutamente en evidencia que pasa que hay que tener pues muy poca vergüenza muy poca dignidad para que viéndote a ti mismo decir lo contrario y criticando esas actitudes en otras personas hablamos del señor Rajoy pues lógicamente no que no se te mueva el rictus que no te dé la más mínima el más mínimo pudor o vergüenza ¿pero usted cómo cree que va a terminar esto? o sea el gobierno tiene que presentar presupuestos sí o sí si no lo presenta estaría lógicamente de nuevo cometiendo una infracción legal que tendría que tener respuesta jurídica o los tribunales o donde fuera necesario ¿no? a ver yo no sé o sea no sé exactamente el mecanismo legal porque soy lego absolutamente lego en leyes pero sí es cierto que sin presupuesto que es la voluntad cifrada no hay acción política y esto es pues por ejemplo impide la subida de impuestos por parte del gobierno de España que es por sí mismo una buena noticia es una magnífica noticia es decir que la voracidad recaudatoria esté contenida por la prórroga de los presupuestos del año anterior en sí mismo es una magnífica noticia pero es que además el otro día leía que si se congelan los presupuestos y se prorrogan los del 23 no se puede acometer la sociedad de la la sepi tecnológica que es la última herramienta del mal para romper al IBEX 35 pues amigos la verdad que la situación para Sánchez cada día es más difícil y si éramos pocos varió la abuela dice con todos los problemas que tiene con Begoña Gómez que luego lo vamos a ver la relación del matrimonio está en un brete la relación de una señora que al parecer cada día cada día que pasa va saliendo más cosas de ellas su relación más directa con Globalia cómo actuó en determinados momentos cómo Globalia y a Europa le pedía ayuda a ella para qué para salir del pozo amigos esas informaciones cada día lo están enredando todo y claro Sánchez está que trina que trina pero antes de irnos a esto yo le voy a decir al señor Jara usted se imagina hacer un pack express de tratamiento de adelgazamiento donde en dos días se baje dos kilos esto sería sería el sueño de todos pues yo amigos le tengo a usted le tengo a ustedes la solución ahora que se van de Semana Santa ahora que se van de Semana Santa ¿qué les parece? hoy es martes pues empezar mañana miércoles y el jueves y quitarse dos kilos de encima porque ¿saben por qué? porque luego pues en Semana Santa pues se toma una torrija de más una torrija de menos y lógicamente pues sale con algunos kilitos de más pero ¿por qué no se los quita dos antes y luego dos después cuando venga la Semana Santa? y yo tengo la solución porque Naturhaus ha sacado el pack express ¿qué quiere decir? hasta dos kilos usted puede adelgazar con este tratamiento si te gusta perder esos kilitos de más pues lógicamente Naturhaus te da la solución en tan solo 48 horas podrás perder hasta dos kilos de más con el pack express no te lo pienses y acude a Naturhaus llama ahora al 902 15 14 14 o visita la web naturhaus.es y en dos días usted pierde dos kilitos ¿qué le parece? pues amigos ahora lo puede hacer recordarles nos vamos a publicidad pero no se me vayan porque si se quieren saber cómo están las relaciones entre Begoña y Gómez y Pedro Sánchez unas relaciones que cada día son peores se lo vamos a contar también vamos a hablarles de esa querella que se prepara esa macro querella contra Begoña Gómez y seguiremos tirando del hilo de Begoñita del comisionista y de Europa la trama la trama Moncloa Globalia Coldo y al dama continúa dándonos muchos titulares los vamos a ver todos después de publicidad no se me vayan porque si no nadie nadie se va a enterar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol y la vida saludable